El equipo hoy tuvo esa actitud, tuvo ese inicio de juego en los dos tiempos donde nunca desde esta era habíamos convertido goles al inicio del juego. Esos dos goles, el primero y el tercero, iniciando un partido antes del minuto al minuto, es muy bravo de remontar ante un buen equipo como el Cali. Sí, creo que fue complicado, benefició que fuimos un poco contundentes, que eso es lo importante. Y bueno, teníamos la mentalidad, aquí en casa somos un equipo muy fuerte y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos. Se despertó el espíritu de ganar del equipo, de salir a revertir toda esa semana difícil que tuvimos. Entonces, yo creo que el mérito pasa por cada uno de mis compañeros. El equipo estuvo bien, el segundo tiempo Junior adelantó un poquito las líneas y bueno, empezó a complicarnos por ahí con algún que otro desborde, algún centro y era lógico porque nosotros sabíamos que se iban a venir, pero tuvimos la suerte también de convertir rápido.